Hernán, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chiche Amalia? Buenos días. ¿Y dónde está Gastón? Esta es la pregunta que se está frecuentando aquí por parte de los vecinos de Banfield, que están preocupados por esta boa que se escapó el viernes, Chiche. Ya estamos hablando prácticamente de una semana de búsqueda desesperada por parte de los vecinos que hasta el momento no han tenido prácticamente ninguna pista de dónde podría encontrarse esta repentina. ¿Ahí se escapó la boa? Efectivamente, esto es Tucumán al 800, esta es la casa de Mariano, el dueño de la boa que tiene un serpentario. Sabemos que esto está en contra de las normas y esto es lo que justamente ha llamado la atención de la justicia. Incluso tuvo que declarar en el día de ayer por la boa qué pasa con esta serpiente llamada Gastón que se escapó el viernes y hasta el momento no hay ningún índice claro de su paradero. Hernán, ¿hay algún tipo de indicación si alguien ve a la boa qué hacer? Saludarla. No, porque alguno capaz que la quiere matar, pegarle, agarrarla, tocar, ¿qué hay que hacer? Rajar. Bueno, si podés, yo me paralizo, me muero. A ver, quédate tranquila que por acá no sé si está, pero de cualquier manera vas a poder medir tu reacción. No, no, porque yo me voy a ir del estudio. Andate del estudio ahora mismo, se está yendo Amalia Granata del estudio. No tengo pánico, chicos, no, vi la bolsa y no, no, no. Pero, Amalia, quiero que la salude nomás. No, no, no. Amalia, por favor. Por favor, quiero que la salude. No, de verdad, te juro. Walter, ¿podés mostrarla, por favor? Necesito una mano, Chiche, justo se fue Amalia y... Dale, voy yo, va Pablo, lo que vos quieras. Mira, traje dos. Más que dos, dos pasos. ¿Viste? Traje dos. Trajiste dos. Bueno, acá tenemos... A ver. Ahí está. Esta es una boa similar a la que... Esta es una boa. Esta es una pitón. Una pitón. Son similares. La que se escapó, no sé, porque hay muchas, digamos, hay muchas imágenes que son... La podés por arriba de la mesa, la chiquita, esta, ¿cómo se llama? Esta es una pitón moluz. ¿Tecamos la copa? Tecamos la copa. Sí. Bueno, ahí tenemos... Ahí tenemos la otra, ¿eh? Ahí sacamos la otra. Esta es la que... Se está escapando, no te digo nada, pero se me está viniendo por acá. Trajale el agua, me está con sed, me parece. ¿Se la pasás a Chiche? No, no. Acá, mi amiga, ¿cómo se llama? Muchas gracias. ¿Vos sabés que no tiene nombre? No tiene nombre. Hola, chiquitito, ¿cómo estás? Benito. No hay bastones. Hola, mi amorcito. Esta es una... Esta es como hijita de bastón. O sea, es una pitón que es adulta ya, no toma más tamaño. Sí. ¿Ves que se tranquiliza cuando la acaricia de la web recibe el cariño, chiquitita, bonita? Con la derecha, ¿no? Porque tengo complicada la derecha, mi amor. Bueno, acá tenemos... ¿Y la otra dónde está? La otra está acá, encima. Este... Ay, qué vibra. Vení, por favor. Amalia, por favor, podés venir, un segundito. ¿Cómo? Pero... Amalia, podés venir. No, no. Te quiere saludar, chiquitita esta. Bueno. Ni no. Sí, Hernán, te estamos interrumpiendo porque tenemos acá dos boitas para ver cómo funciona y qué tipo de problema puede traer. Yo creo que es totalmente inofensiva. Yo te explico cómo es. Con respecto al asesoramiento, si se pueden tener o no se pueden tener. Sí. Como todos animales... Sí. Bueno, como todas cosas que vos adquirís... A ver, espera, espera que tenemos a alguien en el móvil. Sí, Hernán, te escucho. Sí, escuchamos la palabra de uno de los vecinos de Banfield. Sí. No puede hacer nada, pero a los chicos, viste, no sabemos cómo es. Y nadie viene y te explica o te dice, mirá, queda tranquilo, hace esto o nada, viste. ¿Pensaste en algún momento que podías estar dentro de tu casa? ¿Revisaste? No, no, yo solo tengo comercio acá, no tengo casa. Pero sí, estamos continuamente, viste. ¿Han equipos revisando personal especializado recorriendo las casas? Ayer sí, vinieron, revisaron el árbol, los techos. Estuvieron revisando todo, viste, pero... Hernán, Hernán. Nadie vio nada. Hernán. Sí, chicha. ¿Le podés preguntar si realmente saben si la boa existía o es verso? Porque el tema es, no debe ser tan difícil. ¿El señor dueño de Marcelo confirmó que se le escapó la boa? Sí, esto está confirmado. Chicha es un estudiante de veterinaria que incluso tiene la boa hace 9 años. Sabemos que puede llegar a vivir aproximadamente 20 años en su hábitat natural. Por supuesto no estaba en su hábitat y esto es alguna de las cuestiones que por ahí se puede llegar a reducir sus años de vida. Pero está confirmado la boa, realmente los vecinos incluso algunos la conocen. La han llegado a ver, sabemos que mide aproximadamente unos 3 metros y medio, puede llegar a alcanzar unos 4 metros. Es decir que estamos hablando de un nivel intermedio porque también puede llegar a medir incluso medio metro. Esto es alguna... Sí, acá tenemos una de un metro y pico nosotros. Hernán, en este momento tenemos dos boas en el estudio. En realidad dos pitones, que no sé las características diferentes, pero tienen el mismo reticulado que es la que están buscando ahí, que es Gastón. Las imágenes que se conocen de Gastón, que se vieron, ¿son el Gastón original o es un tipo Gastón? Acá quedan lindas las boas. Está saliendo el micrófono de Amalia al aire, me parece, señores, por favor. El sonidista puede cerrarla porque está con tanto miedo. ¿Qué pasó, chiquitita? ¿Qué querés saber? Vení, Amalia, sí, ahora la vas a conocer. Quedate tranquilo, quedate tranquilo. Ahí ella quiere bajarse, ¿eh? Quiere bajarse. Vení, chiquitita, vení. Vení, vení, vení. Sí, quiere hablar con vos, negrita, también. Vení. ¿Por qué busca el esconderse? No quiere la oscuridad. Por las luces. Le molesta la luz. Le molesta la luz. Claro. Le molesta la luz. Realmente ellas se manejan de noche, cazan de noche. Por eso uno va con las luces y la enseguese. No pica. O sea, picar no pica nunca. Picar, picar la sabe que tienen pico. O esto, en todo caso, mordería. Cuando se refiere a los ofilios. Pero si la agrediste, pica. O sea, no es que pica. Tenés que hacerle un movimiento violento por delante. Lo único que dice, con respecto, para darle tranquilidad a la gente, ¿no? Del lugar donde se escapó la boa. Es imposible que un animal que tenga esa edad, el tamaño que tenga, que se pueda tragar una persona. Sí. A ver, me sigue la cámara. Esta se mueve más que la de Walten, ¿eh? ¿Qué pasa, chiquitita? Una persona no, pero una mascota. Una mascota sí se puede llegar a comer. Un gato se lo puede llegar a comer. ¿Con este tamaño te puede llegar a comer? Con el tamaño ese se come una rata adulta, chiche. Una rata adulta. Porque el maxinal inferior está ligado por una membrana elástica. Sí. Que se abre y traga. Sí. Ahí se está metiendo abajo en la mesa. Nada más que por la oscuridad. Es como que se dislocan las mandíbulas. Sí, mi chiquito. Y morder a un humano no, pero... Morder a un humano puede llegar a morder. O sea, claro, si es mascota como esta, normalmente son mansas. ¿Por qué esa brilla más? ¿Por qué la tuya brilla más que la mía? ¿Brilla más? Porque mudó recién la piel. Ajá. Tiene la piel nueva, esa es piel vieja. Esta tiene muy vieja. La piel la cambian dos o tres veces por año. Sí. En cautiverio generalmente la cambian más porque uno las tiene con temperatura para que están activas. ¿Cómo es el tema del sexo de las bichas estas? El tema del sexo, tienen la cloaca como las aves. ¿Hay macho y hembra o hacen partogenesis? No, no, no. Macho y hembra. Macho y hembra. Sí, sí, hay macho y hembra. Generalmente la hembra es la más grande. Y se acoplan. Se acoplan. Se acoplan. Pero no es que la serpiente puede tener partogenesis, dicen. No. ¿Se puede fecundar a sí misma? No, no. No. Lo que tiene... Yo te explico. En el tema de las pitones y la colebra se reproducen por huevos. Sí. El tema de los boidos, las boas como en este caso, la que se escapó, creo que es una constrictor. Yo vi algunas fotos pero son de archivo en la televisión así que no sé decirte cuál sería. Pero creo que es una boba en palagua, que es una boba de acá. Esa se reproduce por criadilla. ¿Las en palagua qué son? ¿Africanas o paraguayas? No, son argentinas. Argentina. Son argentinas. El nombre científico es constrictor occidentalis. Constrictor porque te aprieta. Claro. O sea, matan por constricción. No es que matan a una persona, la matan, siguen, matan a otra. Es imposible que un animal de un tamaño de 3 metros pueda llegar a matar a una persona. Mátalo. No es que matan a una persona, la 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 mat Gracias.